Seguimos, las horas de progreso continuarán llegando a los barrios de Managua con el programa de mejoramiento de calles. Veamos. 287 millones de córdobas se ejecutarán para la construcción de 830 nuevas cuadras como parte del programa de mejoramiento de calles en beneficio de las familias nicaragüenses. Y este sería el segundo programa del año 2021 de los 102 proyectos que vamos a desarrollar este año garantizando el protagonismo de un poco más de 400 mil managuas que viven en torno a estos proyectos de calles para el pueblo. Con este programa social están beneficiando a 1500 familias del barrio Jorge Dimitrov quienes estrenarán las mejoras de sus calles en los próximos días. Acá en el Jorge Dimitrov estaríamos construyendo un poco más de 8 cuadras con una inversión de 4 millones de córdobas en este momento. Ya estamos colocando la carpeta final en estas primeras dos cuadras. Estos mejoramientos de calles en los diferentes barrios de la capital brinda a las familias un mejor acceso a los andenes y cuadras, garantiza una mejor salud e incrementa la plusvalía de las viviendas. Todo esto es un tiempo, es un proceso, porque tiene que estar con la gente también desde el grupo y para poderlo esperar nosotros aquí también. Los niños van a poder jugar, van a poder salir a correr en las calles, no se van a caer con unas piedras, los ancianos no se van a caer. En el barrio Jorge Dimitrov han ejecutado seis proyectos con una inversión que supera los 40 millones de córdobas, han remozado sus parques y entregado mejores viviendas a las familias beneficiadas. Tania Joya TV Noticias.